Nos encontramos con la directora de investigación científica y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Leticia Salomón, hoy que están con todos los coordinadores de posgrados discutiendo el anteproyecto del Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrados. Es correcto, tenemos un reglamento actualmente vigente que ha sido revisado por espacio de un año por diferentes instancias de nuestra universidad y por los propios coordinadores de posgrado y el propósito es llevar finalmente ante el Consejo Universitario una nueva propuesta que abra un poco la discusión e que incorpore elementos nuevos que permitan a nuestra universidad ponernos a la cabeza de las universidades que están innovando en materia de posgrados. Y vemos aquí, decía yo, a los coordinadores de los diferentes posgrados, es importante que estén aquí ellos y según veo el programa también están aportando a la discusión. Sí, porque fíjese que hay una tradición muy conservadora de imponer de arriba hacia abajo las cosas y en este momento el proceso lo estamos haciendo al revés, que sean precisamente tanto los coordinadores de cada posgrado como los coordinadores generales de cada facultad y centro regional los que empiecen a aportar su experiencia, sus preocupaciones y sobre todo cómo visualizan ellos la importancia de los posgrados en un país como el nuestro. Muy bien, es decir entonces que este instrumento que están discutiendo, ustedes lo someterán al Consejo Universitario, ¿cuándo será? Y entonces no se trata de una reforma, sino de un nuevo instrumento. Un nuevo instrumento porque se establece que cuando un reglamento es reformado es porque tiene unas pocas observaciones. En este caso las observaciones superan lo normal y por eso estamos hablando de un nuevo reglamento. El procedimiento indica que de aquí se va a aprobar antes en el Consejo General de Posgrado que se va a reunir para esos efectos el próximo 19 de mayo y posteriormente va a pasar directamente al Consejo Universitario que es nuestra máxima instancia para aprobar este reglamento. ¿Y hay alguna fecha que ustedes tienen previsto para presentarla? Bueno, esperamos nosotros que esto pueda entrar o en el Consejo Universitario de mayo o en el Consejo de junio, a más tardar para que pueda decidirse lo más pronto posible. ¿Qué podemos informar a la sociedad sobre el avance en los posgrados en la UNAM? Sabíamos que antes se manejaba de forma diferente, luego lo que conocimos como la DICU, pues los asumió y está rectorando, está coordinando. ¿Cómo avanzan los posgrados en la UNAM? Bueno, este es un proceso fuerte de reforma en nuestra universidad que ya tiene un poquito más de dos años y que la rectora ha confiado, impulsado la necesidad de que nuestros posgrados sean modernos, estén de acuerdo a las exigencias internacionales en materia de educación superior y que precisamente nuestros posgrados comiencen a acreditarse y a ser reconocidos como posgrados de calidad. Gracias, licenciada Leticia Solomón, directora de Investigación Científica y Posgrados de la UNAM. Vamos a escuchar también a algunos coordinadores de posgrados, ahora que se está discutiendo este nuevo instrumento en la UNAM. El eje de la historia pasa por la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras. Lo que haga la Universidad Nacional en materia de posgrados va a dar el norte para todo el país. Tiene el mayor número de posgrados, el sistema más evolucionado de posgrados lo tiene la Universidad Nacional, pero aún así hay un gran déficit en el país. Necesitamos revolucionar el sistema de posgrados, si no lo hace la Universidad Nacional no se va a poder hacer. Lo están tratando de hacer, van por un buen camino y esta reunión ayuda a pensar, a repensar los posgrados, a verlos en el contexto del siglo XXI y hacer propuestas innovadoras. Me parece que es una iniciativa muy buena que hay que avalar. Lo interesante que me ha parecido y que sí es, me parece que es de sentido común, es que si alguien quiere estudiar un posgrado puede tener la capacidad de sustentarlo, de poder pagar y no esperar, porque estamos aquí en la cultura que estoy esperando que todo me lo den. Este reglamento nos viene a establecer qué mecanismos llevar a cabo, qué procedimientos, qué conceptos tenemos que tener bien definidos y qué políticas, y más que todo, cada posgrado debe de manejar sus líneas. En este taller de análisis y discusión se han hecho las observaciones por cada uno de los coordinadores de los posgrados, es decir, observaciones al más alto nivel académico de la UNA. Jorge Ramos Lozano, UTV.